Sí, bueno, eso es lo que esperamos. En realidad pedimos paciencia y un poco de buena voluntad porque no era lo que esperábamos jugar en este estadio, pero dadas las condiciones y las refacciones que estamos haciendo, nos toca hoy hacer local en Unión de Achen, con la expectativa propia de un gran partido, un clásico, un partido importante, pero sin perder de vista que el objetivo nuestro es el argentinoano. Sí, bueno, nos pusimos de acuerdo con la gente que va a estar a cargo de seguridad, la policía nos solicitó jugar en un horario que no era el que esperábamos, pero bueno, dadas las características y las posibilidades que hace algún inconveniente, decidimos resignar la parte económica en función de la seguridad. Sí, nosotros tenemos previsto dos colectivos que vengan con nuestra hinchada y que ingresen directamente a la puerta que vamos a estar habilitadas esos efectos y cuatro cuadras a la redonda no va a haber ingresos si no es con una entrada en la mano. Ojalá, ojalá, sigue recuperándome y, bueno, ojalá que el miércoles pueda estar, ¿no? Más un partido con tanta trascendencia, historia, contra Roca, así que, bueno, veremos a ver qué pasa en la semana. No, para toda la gente que le gusta el fútbol, invitarlos el miércoles para que vengan a disfrutar de un partido, de un clásico con historia, ¿no? Cipoleti Deportivo Roca. Y como te decía recién, espero que sea una fiesta para todos y, bueno, que gane el mejor y, bueno, que no haya incidentes, ¿no? Otra vez sabemos todo lo que produce este clásico en la zona y, bueno, ya estamos pensando en el miércoles y también en el domingo que son partidos importantes para sumar y para tratar de ponerlos bien con la pelota partida tras partida. La verdad que, bueno, que contento, volviendo hoy en una expulsión, pero, bueno, la verdad que contento con este triunfo y, bueno, más contento y más con muchas ganas del miércoles. Creo que tenemos un lindo partido, tanto ellos tienen un lindo partido contra nosotros como contra nosotros para ellos. Y que sea una fiesta, ¿no? Exactamente, eso es lo que por ahí quería recalcar, que más allá del resultado, más allá de la pasión del hincha que sale en estos partidos, tratar de que sea una fiesta y que no se empañe por ahí ni dentro ni fuera de la cancha, con algún quilombo. Así que espero que la pasemos todos bien, que podamos disfrutar de ese partido, que podamos disfrutar, yo creo, de una cancha llena y de muchos cantos.